Así mismo es, de verdad, lo que es política nacional, política de los Estados Unidos, Biden ha hecho un trabajo bastante, bastante, bastante bueno, lo sabes, lo que se refiere a lo que es la política hacia Cuba, hacia Cuba, está todo paralizado, todos sabemos las declaraciones que han hecho desde allá, no sé si lo están haciendo con el objetivo de mantener la cosa como es, no sé, no sé, yo le quiero dar el beneficio a la duda, cada rato le digo viejito cingado, tú sabes, pero todavía, de todas maneras, llevamos muy poco tiempo, llevamos muy poco tiempo, todos sabemos que hay muchísimas cosas prioritarias en los Estados Unidos y es una realidad, para nosotros Cuba es muy importante, pero para los norteamericanos Cuba no es tan importante y como todos sabemos, hay algo que es la influencia de los cabilderos, aunque hay cabilderos de los dos lugares, de los que quieren la apertura y de los que no quieren la apertura, pero hay un senador que es muy influyente, que es Bob Menéndez, un senador demócrata, muy influyente, que ellos lo necesitan para poder adelantar todas las cosas que quieren para los Estados Unidos, porque yo me imagino que eso es un chantaje implícito. No me toque Cuba si tú quieres resolver el problema norteamericano. Me imagino que tiene que haber, no, 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 no así literal, no, pero por lo menos es algo que está implícito, que saben que no se habla, pero se sabe, tú sabes, y él probablemente quiere adelantar todo lo que viene siendo las cosas que pertenecen al pueblo norteamericano y después, cuando ya no lo necesite de una forma más inminente, le dirá, oye, creo que a partir de ahora ya no necesito de ti y ahora es que yo quiero hacer este, este, mover el legado este que dejó Obama y ahora queremos volverlo a retomar y ya tú nos cuentas, sabes, ya adelantamos esto, lo mantuvimos por un tiempo, creo que estamos recibiendo mucha presión internacional, la gente de las caravanas de Miami ya me tienen el culo seco, tú sabes, y no podemos, y no podemos, y no, y tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo con esa gente, no creo que, ojalá las aperturas sean volviendo a quitar las doscientas y pico de medida de esa, yo con que, para empezar, con que liberen lo que es la parte de las remesas, la parte de los viajes, la parte de los aeropuertos y esas cosas, para empezar sería muy bueno, aunque me gustaría muchísimas cosas más, pero vamos a empezar por algo, vamos a empezar por algo. Lees el comentario ahí, para entonces. Sí, sí, voy, 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 así mismo, golazo, golazo de cubano americano, cubano americano, mi hermano, saludo, clase de política para los cubanos ignorantes, así mismo es mi hermano, eso es lo que estamos haciendo, abriéndole los ojos a muchísima gente y explicándole, explicándole que el comunismo no va a llegar a Estados Unidos, ni que la bolsa de valores se cayó, ni que los empleos se fueron a la quiebra, no, 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 mentira, seguir todo igual, mejorando poco a poco, que así son las cosas, nada mejora del día a la noche, nada, 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 ¿ok? Oye, no, dándote mi opinión, yo creo que es difícil, es difícil, todo lo que te estoy leyendo y todo lo que yo estoy leyendo también, por otras partes, el tipo está enfrascado en los Estados Unidos, está tratando de resolver el problema interno, y obviamente Cuba no es prioridad, Cuba es un país bien pequeñito, que no representa mucho para los Estados Unidos, no representa una amenaza para los Estados Unidos, puede ser que Irán, China, Rusia puedan ser prioridades, pero incluso ni con esos países, él ha entablado una conversación directa de ir, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, hay que esperar. Mientras tanto, pues, me duele muchísimo que el pueblo cubano esté sufriendo, todas las cosas que salen de la escasez, de las personas haciendo las colas, no sé qué, me duele muchísimo, me duele bastante. Claro, claro, mira, yo estaba, yo estaba mirando un video que salió hoy de un, de una actividad esa, de los muchachos estos que están con el lío de San Isidro en las calles, y la policía, y el revuelo que se formó, de verdad, la gente está muy molesta, y si tú ves las, lo que ellos les reclaman, en una de sus tantos reclamos es, el pueblo se está muriendo de hambre, y de verdad, yo te digo, no, no sé, yo quisiera que, que, que hizo, en primer lugar, yo no sé si ellos lo entenderán, yo no sé si ellos lo entenderán, o lo hacen a propósito, o tienen un desconocimiento. No hay, yo creo que la, yo creo que la, ay, ay, un momentico, un momentico, un momentico, que hay una guerra aquí, y creo que Bigote cumple con la palabra, Bigote cumple con la palabra, quien me está fallando es el amigo, Amilka, Amilka me está fallando, oye. Pero mira lo que dijo Amilka de arriba. Dice el Bigote, si pones 20, yo pongo 50. Bigote está que no se, el que está fallando es Amilka, Amilka, yo no sé. Yo te voy a por 15. ¿Qué tú crees eso, mi hermanito? Bigote va por 15 ya, mira, 5, 5 los otros días, 5 el día que yo estuve, va por 15 ya. Va por 10, va por 10, porque los primeros 5 sí, pero va por 10, va por 10, 10 por 5, no, 10 por 5 sí, ¿cuánto es 10 por 5? 10 por 5, 50. Como 70, como 700, ¿no? No, 10 por 5, 50. 50. Oye, yo no quiero después, descargar, usted te pide el Bigote escondido para atrás. No, señor Míker, no está pasando nada, esto es un duelo, esto es una batalla entre Bigote y Amilka. Oye, Bigote, tú eres mío, Bigote, tú eres mío, Bigote es Bigote. 5 pesos y él no se va a poder llevar la bicicleta porque no le va a caber en el carro y la va a dejar aquí probablemente hasta que él pueda volver a venir y se la lleve, mientras tanto yo te la puedo prestar para la caravana ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, mía! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dios mío! ¡Golazo, golazo, golazo de Amílcar! ¡Ariel ahí apoyando a Amílcar todo el tiempo! ¡Ariel Álvarez! ¡Ay, yo pensé que era Amílcar! ¡Ariel Álvarez! ¡Ariel Álvarez, el hermano de Cuba, el hermano aquí de la batalla! ¡Que estamos locos por volver a ayudar a la familia cubana! ¡Ariel Álvarez con la batuta en la mano, llegando a los 400 metros! ¡Esto es por mi amigo Amílcar! ¡Ay, Dios mío! ¡Candela! ¡Gracias, mi hermanito! ¡Gracias, mi hermano Ariel! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Oye, espérate que tenemos un nuevo miembro! ¡El amigo Rivero! ¡Un nuevo miembro! ¡Michel Rivero Machado! ¡Felipón, súbete, mi Felipón! ¿Cómo que Machado? ¡Michel Rivero Machado! ¡Oye, mi hermano! ¿Cómo Machado, compadre? ¿Qué yo dije? ¡Oye, sé que en Tuki! ¡Mordosh! ¡Es un arañón a hacer! ¡Ah, yo dije el nombre mal! ¡Miguel Rivero Mordosh! ¡No, Dios mío, Michelle! ¡Michel Rivero Mordosh! ¡Sí, pero yo dije Machado! ¡Oye, discúlpame, mi hermano! ¡Discúlpame! ¡Es Mordosh! ¡Oye! ¡Ahí está Mika, ahí está Mika! ¡Ahora sí vino! ¡Ahora sí vino! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo de Amika! ¡La Amika está cumpliendo su palabra! ¡Porque Amika es un hombre de Canadá! ¡Un hombre religioso que cumple con sus cosas! ¡Saludos, mi hermano! ¡Gracias! ¡Saludame a Finne! ¡Saludame a la señora por allá! ¡Y ponte abrigo que te congela! ¿Ok? ¡Oye! ¡Saludos, mi hermanito! ¡Ahí tiene los veinticinco dólares! ¿Ya está los veinticinco? ¡Sí! ¡Cinco por cinco, veinticinco! ¡Eso fue lo que él dijo! ¡Cinco por cinco, veinticinco, veinticinco! Pues cada cinco dólares que él ponga yo te voy a poner el quíntuple. ¡El quíntuple! ¿El quíntuple cuánto es? Cinco, ¿no? Veinticinco. Veinticinco veces más. Yo estoy jodido con todo eso. Yo estoy jodido con la matemática. Yo estoy jodido con la matemática, con el español, con la lectura, con la escritura. ¿Con qué estoy bien yo? Con los nombres de la gente. ¿Con quién estoy bien yo? Hasta con la... ¡Estoy mal con todo! ¡Estoy mal con todo! ¡Ya! ¿Estoy mal con todo? Hasta para poner la risita, estoy mal. La pongo a atrasar. No, pero sí, pero sí, esto no para. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Hoy es viernes, fin de mes! ¡Oye! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Jorge Luis! ¡Jorge Luis! ¡Jorge Luis! ¡Saludos, Jorge Luis! ¡Golazo, golazo, golazo! Esto es para el pollo de... del pollo. ¡Ah, el pollo! Esto es para el apoyo de... Esto es para el apoyo del... ¿De qué? De bigote. Pero puso... Ah, de bigote, bigote. No, desde Alemania. El apoyo desde bigote desde Alemania. Debe ser bigote. Sí, debe ser bigote desde Alemania. ¡Oye, sí! ¡Oye! Gracias, mi hermanito. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por el apoyo. Como siempre, tú sabes, motivando aquí y haciendo crecer este canal cada día más. Y nada, gracias. De verdad, yo le doy muchísimas gracias a todos estos hermanos que apoyan, que mandan su mensaje, que formamos la jodedera. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, a mí... Yo lo único que le puedo dar es las gracias. Yo, ¿sabe? Yo, todo el mundo que quiera, que pueda, que no pueda, tú sabes. Gracias, muchísimas gracias a todos, de verdad. Nada, y que no se pierda la costumbre. Oye, ven acá y la sesión de llamadas nunca desapareció, ¿no? No, el problema fue que no he pagado el teléfono. Ah, no, la cambiaste por... ¿A quién? Hay que matar y me. También lo cambiamos por aquí hay que matar y me. El problema es que no he pagado el teléfono, tengo que pagar el teléfono. Y tengo que pagarlo porque ese número está enlazado a varias cuentas y tengo que pagarlo antes de perderlo. Ese es el problema que se me ha pasado ahí. ¿Te llaman por WhatsApp o te llaman por normal? Hay quien llama por WhatsApp, hay quien llama normal regular, pero me llaman eso. Me llaman por los dos lugares, ¿me entiendes? Me llaman por delante y por detrás. ¿No me gustó la directa de ayer? Eso fue. Eso era para volverse loco. Ya yo no sabía si por dónde había que dar, si por delante o por detrás. ¡Coño! Comiquísimo. La gente se siente bien aquí, la gente se siente bien aquí. Se siente bien, la gente se libera. La gente se libera y se siente bien. Exactamente, porque nosotros no estamos... Lo de nosotros es el embargo, nosotros no estamos... ¿Sabes? Esta es una mesa de dominó. Esta es una mesa de dominó. Nosotros no estamos en el chanchullo, en el brete, en la jodera. Cada rato le metemos un arañazo a alguien, formamos nuestras cosas. Pero lo de nosotros es pasarla bien, hacer que venga todo el mundo, que converse, que hable, que diga, que dé su espriñón y que se desestrese. Yo me desestreso aquí. Ay, ay. Oh, my God. ¡Pérate! 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 ¡No puede ser! ¿Cómo se hace el invisto? Ya el invisto está en Miami, está en Estados Unidos, me tiene una silla, me tiene una silla. ¡Gol! Esto es más que gente de zona, esto es rock and roll. ¡Gol! 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 Esto es rock and roll. ¿Tú no viste los pepillos locos esos que tiran, que bailan rock and roll, que tienen los pelos todos parados así? ¡Golazo, golazo del hermano Ariel Álvarez! ¡Jorge Luis! ¡Yo voy más! ¡Yo soy más! No, 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 no. Interpreta lo que quiere decir. Por favor, tú puedes leerlo. Yo no estoy diciendo... ¡Jorge Luis! Yo voy más a Milka. Porque Jorge Luis había puesto ya anteriormente. Mira, mira, a la gente me dice, ¿por qué tú no haces ejercicio para que bajes la barriga? Papá, yo aquí cojo unos acelerones que es terrible, mira, a mí un día me va a dar un infarto en vivo. Mira, si tú me tocas el corazón de lo mismo, mete la mano para que tú veas. Oye, ¿a mí yo? ¿Yo no estoy acostumbrado a esto? Oye, no es fácil. Gracias, mi hermanito, gracias. Ariel Álvarez, mi hermano, gracias, gracias, gracias. Oye, el link, el link, el link, Ahora, Jorge Luis, me te habla y le dice, mira, Ariel, estate tranquilo. Bueno, vamos a ver, eso no sabe, no se puede, no se puede, ¿cómo se llama? No, no se puede subestimar. Claro, no se puede meditar, subestimar a la persona. Es cierto, no se puede subestimar, pero tabla, que yo creo que, aquí la única vez, yo creo que aquí ha habido pocas veces tabla, ¿no? Aquí ha habido pocas veces tabla, pero las veces que han habido, un día me mandaron a decir no sé qué, un día me mandaron, un día me dijeron, te doy tabla si no vas al dentista y no fui. Yo estaba ahí, yo estaba ahí. No fui. No fui, fui después. Oye, aquí tenemos, tenemos, tenemos a José Luis de nuevo. José Luis, José Luis, disculpa, no. Mi hermano, no se pide discúlpase, aquí hay más disparate que yo no dice nadie, aquí tú escribí ya, ok, es de eso. Disculpa, no escribí bien, esto es para el apoyo a Bigote, el que él es grande. Saludos desde Alemania, Hamburgo. Ay, 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 coño. Dios mío, no. Yo tengo que hacer contenido. No puedo, yo no puedo con esto. Dios mío. Ay, José Luis, José Luis, José Luis, José Luis. Luis Solén, no José Luis. Esos rock and roll, esos rock and roll, espérate, esos rock and roll. Espérate, yo tengo un piano. Espérate, vamos a verlo con este, vamos a verlo con este hombre, vamos a verlo con este. Ahí va un piano. Hace falta que el piano tenga batería, ahora vamos a ver, vamos a ver qué trae. Ese es el piano de la hija, estoy seguro que el piano de la hija, ya te digo yo. ¡Yo tengo un piano! ¡Yo tengo un piano! ¡Yo tengo un piano! ¡Está en un rock and roll, papá! ¡Yo tengo un piano! ¡Gol! ¡Golazo, 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 Golazo, Es José Luis. Team Bigote presente. ¡Es Luis Solén! ¡Ah, es Luis Solén! ¡Luis Solén! ¡Luis Solén! ¡También Bigote presente! ¡Saludos! ¡Ay, ay, ay! ¡También Bigote presente! ¡Pues Johnny Lennon, Boba, Jerry, Bojan, Bojan, Bray, Alemón! Oye, tú sabes que en el piano ese, ahora que veo el pianito tuyo, tú sabes que tú estabas haciendo lo mismo, no sé, ah, de la niña, estabas haciendo lo mismo, cuando eras chamán, yo ponía las letricas en las teclas para tocar, uno, dos, tres, cuatro, y ahora veo que el piano también tiene lo mismo. Sí, pero esa es la niña mía que se, mira, la niña mía es monstra, es monstra. Ella, yo le compré este piano, cuando ella tenía como dos años, es un piano bastante bueno, bastante bueno, casi, o tú sabes, el problema es que ella quiere aprender piano, ella se mete en YouTube y pone clases de piano, y se ponen, y ella se pone ahí, yo creo que un día dice el cuento, y un día estoy viendo la televisión, y estoy escuchando, y mi hija está tocando piano, no es esto, no, era con ritmo y todo, y era ella haciendo lo mismo que decía el profesor de la computadora. No es fácil, no es fácil, de verdad. Oye, Luis Solé, mi hermano, saludo, muchísimas gracias. Oye, bigotico, mi hermano, tú me has revuelto esto, me has revuelto esto, te veo después, te veo después, ¿ok? Oye, ya está la guerra, ya está la guerra declarada, ya están los ejércitos alineados. Ya, ya. El general, yo de, contra el general Amícar, estoy a esto. ¡Fuego! ¡Fuego! Estados Unidos contra Canadá, Estados Unidos contra Canadá. ¿Ya? Me cuadro. Ya, ya, ya. Oye, con toda la que han puesto ahí, ¿se puede comprarla? Vaya. Oye, ¿por qué yo no había traído el piano este para aquí, para formar un poco de jodadera? Bueno, con la guía en la de la computadora, chico. ¿Se escucha? Sí, claro, claro. Ya, 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 porque esto... ¿Y el inflador este qué? Mira, mira, mira. Oye, bigote, no te preocupes, que ya tú tienes chivo pronto ya. ¿Ya tú tienes chivo pronto ya? ¿Un inflador este qué? Un inflador, chico. Espérate, 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 que aquí está. Aquí está. A milca. Voy a milca, voy a milca, voy a milca. Aquí está milca. Voy a milca todo el tiempo. Aquí está milca. Oye, 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 ¿cómo es la cosa? Oye, me estaba riendo, porque pusieron ahí que, no venda los, los Q-Stamp, compadre. Tú tranquilo, tú tranquilo. Eso no hace falta tocarlo. Tú tranquilo. Tú ocupas. ¿Y eso? ¿Qué? Tú preocupas por cumplir tu promesa. Eso es lo que tienes que preocuparte tú. Por la tuya, por tu promesa. Pero si yo estoy cumpliendo con la promesa. Así me gusta. ¿Eh? Pero no, así me gusta. Y que tu club de fans saque la cara por ti. Que yo me encargo del club mío que saque la cara por mí. No, yo no tengo, espérate, yo no tengo club. Fuego. 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 Yo no tengo club. Fuego contigo. Ya ha llegado aquí. Repítelo, repítelo, repítelo. Fuego. 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 Fuego contigo. Oye, hay que grabar eso. Hay que grabar eso y ponerlo ahí en la consola tuya. Fuego. Ese me cuadra. Fuego. 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 Tócalo con Felipe, porque Felipe hay que saber hacer esas cosas. Yo no sé hacer eso. Que grabe, que grabe este pedacito de bigote y te lo ponga ahí. Esto es de mafia. Mira lo que yo tengo en mi estudio para relajarme. Es una silla de albero. Una silla de albero. Ya no, sí, es verdad que la señora, la señora de, 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 de Amícar, le tiñe el pelo a cada rato. Un día se te acuerda cuando salió con el pelo platinado. Salió con el pelo platinado. Oye, que por cierto, me mandaron a pintar el pelo de nuevo bigote y Pedro. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijeron? No, 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 no. Maceo, disculpa, Maceo y Pedro. No, vamos arriba a tu mundo que esto es jodidera. Hoy vamos con más jodidera. Pero mira quién está aquí. Para, 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 El tibre que hablar. El tibre que hablar. Oye, Enrique, ¿cómo está esta cuenta tuya? ¿Por qué están pidiendo que? Tengo algo ahí a todos ustedes. Comunistas de izquierda. Comunistas de izquierda. Tengo que ir a... Comunistas de izquierda.